La Cefi Noticia está ahora con la afectación que vivieron no solamente los vecinos que tienen casas y apartamentos aquí de sector residencial, sino también la zona comercial, estamos hablando del barrio Restrepo que también sufrió la inclemencia del tiempo este fin de semana, que sufrieron también los chubascos y la fuerte granizada, estamos justamente con algunos vecinos comerciantes que hasta hoy llegaron a abrir sus establecimientos y si ustedes se pueden dar cuenta, pues técnicamente se encontraron con un desastre. Muy buenos días, ¿qué pasó en su establecimiento? Pues se cayeron los pechos, se mojaron todos los materiales y pues estamos evaluando hasta ahora las pérdidas que vamos a tener. ¿Cuál es el negocio de ustedes? Venta y comercialización de pieles. Ahora, con esas lluvias, un fin de semana en el establecimiento cerrado, ¿cree que se pudieron dañar las pieles? Sí, claro, ya sabemos que hay muchas dañadas porque se mojaron y pues se tienen que reprocesar. ¿Se pudren? Se pudren, se pueden dañarse. Ahora, ¿a cuánto creen ustedes que pueden ascender los daños? Estamos evaluando, hay mucho material dañado, no sabemos. Más tarde tendremos un dato, por ahora no tenemos información. ¿Y hoy no abre? No, ni por mucho tiempo no se podrá abrir. O sea, eso aumenta todavía más los daños. Claro, claro que sí. Si ustedes se pueden dar cuenta, técnicamente el drywall, o sea, el techo de este establecimiento se rompe como si fuera cartulina luego de haber estado mojado todo el fin de semana. Y es que en una misma vivienda, donde quedan varios establecimientos, pues son los vecinos afectados, no solamente de un local, sino de varios. Por ejemplo, aquí, muy buenos días, ¿qué le pasó a su establecimiento? Muy buenos días, pues se inundó y también parte del techo se cayó. ¿Qué negocio tiene usted? Una pastelería. Si pueden dar cuenta, esta es la pastelería, un salón de onces, pues que tampoco podrá abrir en un buen tiempo, así como sus vecinos. Este es el panorama en el barrio Restrepo a esta hora. Locales cerrados, tiendas cerradas, escombros que se encuentran en varias partes, justamente en el andén, esperando a que alguien pueda recogerlo. Y hasta ahora se están viendo las afectaciones. Hasta ahora es el primer balance. Hay que esperar, porque en horas de la tarde se conocerán las cifras reales. Se habla de más de 1.100 millones de pesos en daños, en pérdidas que habrían sufrido los vecinos de este, uno de los sectores de microempresa más importantes de la ciudad. La Selfie Noticias con Fabián Yáñez.